Y ahora tenemos a ver a Soy Germán. Soy Germán. Soy Germán, yo les voy a contar a la tribuna. Es un bloguero chileno que digamos que siempre participa en el programa con diferentes temas. Presten atención bien a los temas de las que habla Soy Germán, así también pueden participar y no están cruzaditos de brazos. Vamos a ver qué dice Soy Germán. Estas son... Cosas que todavía no han pasado y se han tirado de pasado por la vida de los marcianos. Que el primer día de clases escribes hermoso. Y el segundo escribes como hebreo. Abrir el refrigerador 40 veces al día y que nunca haya comida. Que abres un paquete de papas fritas en clases y todo el mundo te pide. Que vas al baño y no hay papel. Dar vuelta a la almohada para sentir el lado frío. Que el amor es ciego y te casas con una manzana. Que cuando estás soltero nadie te mira, pero cuando estás en una relación te llueven las mujeres. Salir horrible en la foto de tu pasaporte. Que la tipa que te gusta te quiere como amigo. Que Wikipedia te hace tu tarea. Que te dicen inmaduro y tú le dices a tu Pikachu que le haga un impactrueno. Que te vienen a buscar tus amigos si tú no quieres salir. Y le dices a tu hermano chico que diga que no estás y él dice... Dice mi hermano que no está. Que vas a China y hay muchos chinos. Que pediste una Playstation y te trajeron una PoliStation. Que abres Facebook y nadie te habla, pero cuando te estás yendo todo el mundo te habla. Que le gustas pero no te gusta. Y si te gusta, no le gustas. Que estás escuchando Skrillex y tu mamá piensa que se prendió la licuadora. Sentarse en algún lado y que se te pegue un chicle en el pantalón. Que te despiertas en medio de un sueño super cool y te vuelves a dormir con la esperanza de que el sueño siga. Que cuando te duermes y te tapas te da calor, te destapas, te da frío y sacas un pie y te da miedo. Que en la ducha nos creemos cantantes. Caminar en la calle escuchando música y sentirte como si estuvieses en un video musical. Que tu mamá te dice... ¿Cuándo te vas a ir de la casa? ¡Ya estás grande! Pero cuando te vas, crecen tan rápido. Que compras palomitas de maíz en el cine y te las comes todas antes de que empiece la película. Que ves el último capítulo de una serie que seguiste por mucho tiempo y sientes que tu vida ya no tiene sentido. Esa persona que es muy fan de una banda y conoce solo una canción. Pasar horas mirando el techo imaginando cosas que nunca van a pasar. Es tal que hará tu ex. Que aparece una foto del famoso que te gusta y chupas la pantalla del computador. Que el profesor dice que hagan grupos de tres y alguien pregunta... ¿Se puede dar cinco, profe? Leer mensajes de la persona que te gusta con esta cara. Que llegas tarde a tu casa y no quieres hacer ruido y te tropiezas con todo. Que pasas por una construcción y está Miley Cyrus en una bola de hierro gigante. Que se corta la luz de tu casa y lo primero que haces es ver si al vecino también se le cortó. Que tienes cinco mil canciones en tu celular y solo escuchas tres. Que la única vez que haces tu tarea el profesor no va a clases. Que abres la ventana para que salga un mosquito y entran tres moscas, cinco arañas, siete perros y un dinosaurio. Que saca el champú y le echas agua a la botella. Estar en una relación con alguien un mes y que te tome un año olvidarla. Que le dices al peluquero que te corte poco y te deja calvo. Que las mujeres tienen tres clases llenos de ropa y aún así dicen... ¡No tengo que ponerme! Y el típico de los más típicos que estoy seguro que a muchos hombres les ha pasado últimamente es... Típico. Esperar como un año para que saliera el GTA V. Y cuando por fin sale no tener dinero para comprarlo. ¡Ah! ¡Me gusta! ¿Qué otra cosa típica se te ocurre a ti? Yo te daría un ejemplo pero acabo de decir como 50 recién. Típico, típico. Tipo, a ver, sumémosle algo más, talo. ¡Típico! Y Federico Coates llegó tarde, no mentira, siempre llega temprano. ¿Qué otra, Federico? Sumame otra. Remámela. Típico, dale. ¿Qué pasó? A ver, típico. Típico que se olvida de decir las cosas. Sí, típico. Típico, típico. Puede ser. Una cosa típica de él realmente. ¿Mía? A ver, vamos a ver. Estuve perdiendo todo el día. ¿Es un capo? Hasta que se sienta acá y se pone nervioso. Ay, no. ¿Fuiste perdón? Dios. Eso pasa mucho. Igual eso es lo típico, que tenés un montón de cosas en la cabeza cuando te dicen, bueno, decilas. Claro. Eso a todos. Claro, típico de lo mejor se te ocurre 10 minutos después. Voy con Luna. Pará, pará, estás en una pelea, estás en una pelea, la respuesta te sale cuando ya termino la pelea. Sí. Ah, quería que haber. Pero lo voy a decir. Igual no estoy entendiendo nada de lo que están hablando. Una pelea peor, típico que el Bayern no entiende. Típico que no estoy entendiendo de qué están hablando. Luna. Típico decir típico. Típico decir típico, claro, sumame. Yo le agradezco a Germán que haya dicho que sacar el pie de la sábana cuando está durmiendo le da miedo porque a mí también me pasa y me da vergüenza admitirlo, así que por lo menos ahora hay otros lugares que le pasa lo mismo. ¿Por qué le da miedo sacar el pie de la sábana? Un monstruo te va a morder un... A mí me pasa eso también, perdón, ¿eh? Me pasa exactamente lo mismo que la señorita. Gracias. Y no te querés mover porque si te movés sentís que se va a acabar el mundo de repente, ¿no? Te movés en la cama. No, no, no. Se están pisando cuando... No, no, no. Pero no estábamos a jugar. Todos hablando solo uno arriba del otro. A ver. Sí, me encantaría hacer tribuna. A ver quién se anima a ver cosas típicas. A ver. Puede ser. Sí, señorita. ¿Cómo la quiero? Dígame. No sé. Pienso yo un típico. Sí. No sé si le pasa a la gente que viene por primera vez. Eso es la primera vez que vengo a un programa. Jamás pensé venir. Jamás pensé venir tampoco. Decís, voy a ir y voy a decir todo lo que tenga que decir. Sí. Sí. Y cuando llegás... Estás y estás... Con cuiki. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ok. Y no querés quedar mal. Típico. Eso es un típico. Muy bien. A ver por acá la tribuna. A ver quién tiene el micrófono acá. Señorita, la eligieron. La eligieron princesa de la tribuna. Las chicas lindas le hablan al micrófono. Y usted es una chica muy bonita. Hablele. Muchas gracias. De nada. Típico. No sé. Vas al colegio, tenés pruebas, estudiás toda la semana y te olvidás en dos segundos. También. Sí. Eso es algo muy típico. Y típico ahí, ¿no les pasa que te acordás el lugar de la hoja más o menos donde lo leíste? Ponele el libro del manual y después, pero no sabés exactamente qué decías. Yo sé dónde estaba. Yo sé dónde estaba. No sé qué decías. Hablando de hojas. Hablando de hojas. Hablando de hojas. Siempre cuando tenés que imprimir algo posta rápido para entregar, no anda en la impresora. Típico. Sí, se quedó sin típico. 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 Sí, también. A ver, Emiliano, quiero ver qué dice Emiliano. A ver. Emiliano. Hola. Hola. Sí, te escucho, Emiliano. Típico cuando se te ocurren los mejores insultos, cuando ya terminó la discusión. Entiendo por dónde vas. Y si no, no sé, estar de chiquito no les pasaba estar en el supermercado, en la cola, y que su mamá los dejaba ahí y quedaba como... Típico. Quedate acá, te voy a buscar algo que me olvidé. Quedate acá quietito, no toques nada. A mí mi mamá me hizo eso y nunca más volvió. No, mentira, mi mamá te mandó un beso. Ay, Dios, Wisse, Dios mío. O si no... Sí, sigamos, Emiliano. O si no, estar ahí manejando el carrito en el supermercado y que te ponga la mano... No me voy a enterar el pasado. Muy bien, Emiliano. A ver, Brassen, Brassen en San Juan. Sí, típico, por ejemplo, a mí me viene a suceder demasiado, típico que pongo el despertador a una hora y lo levanto a dos diez minutos y me termino levantando a una hora a la que me tenía que levantar. O además, yo tiempo en la compu y digo, bueno, a esta hora me voy, apago, me cuesta dormir. Típico también, muy bien. Muy bien, ¿alguien más quiere sumar algo más? ¿Usted? ¿Quiere sumar algo? ¿No? ¿Todavía no? ¿Después? ¿Después me promete que sí? No, pero hola, soy Germán. A ver, ¿qué? Por ejemplo, no dejar el celular en silencio y no encontrarlo. Perderlo y llamarte en silencio. Exacto. Entonces vos llamás y decís, ¿dónde lo dejé? Con el teléfono de casa también me pasa, pero ahí sí apretás y suena. Pero el celular no, lo dejaste en silencio o apagado, o sea, te quedás sin batería y no lo encontrás. Eso es muy típico. Típico. Y a mí otra de buena que dijo Hola, soy Germán, que es cuando te gusta alguien, esa persona no gusta de vos. Eso es típico. Eso es típico, siempre. Contá, no. Una vez que enganchás a uno, pero sí, no lo pasa nunca. Desarrollemos. ¿Quién es? ¿A quién hay que buscar? No, a nadie, pero no lo pasa. A ver, talo, Fede, me imagino las expectativas para lo que va a ser el resto de la tirada. Todavía estamos en el preámbulo, ¿no? De las historias. Sí, sí. Vamos por el capítulo 2 y hoy vas al capítulo 3. Así que sí. Típico que después del 2 viene el 3. Y por lo general, sí, después del 2 viene el 3. Perfecto. ¿Quiénes ir a tomar un café los dos? Me encantaría. Típico que a veces se ha formado una pareja, me parece. No, no sé si tanto. ¿Vos decís? Hablando de pareja, ya vamos a llegar al señor. A lo que voy es como que, bueno, hasta el comienzo de la historia, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Talobo, gracias, Fede. Fuerte el aplauso para los chicos. Un poco de señales. Nos vamos a ir a un pequeñísimo corte.